Les voy a contar una historia que ocurrió hace poco y aquí mismo. Tigo, como ustedes saben, la empresa líder en telecomunicaciones de Guatemala, está conformada por un equipo de gente tan buena que hizo una fundación, la Fundación Tigo. Y aquí empieza mi historia. La Fundación Tigo tiene la misión de apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, propuestos por las Naciones Unidas y 189 países. Los objetivos ayudan a la educación, la comida de los niños, los derechos de las mujeres, que ya no existe la mortalidad infantil, mejorar la salud de las mamás, que ya no haya VIH, SIDA, paludismo y otras enfermedades, cuidar el medio ambiente y la unión de países y empresas. Por eso, la Fundación Tigo se centra en tres pilares que son educación, medio ambiente y salud. Ellos son tan visionarios que no se conforman con proyectos a corto plazo, crean programas innovadores, integrales y viables, enfocándose en las comunidades de Guatemala que viven en pobreza extrema. Pero mejor les cuento bien cómo son las cosas. Todo comenzó un día que estábamos recibiendo clases, cuando nos visitaron las personas de la Fundación Tigo. Vieron nuestra escuelita que tenía goteras, unas aulas no tenían piso, ni techo ni cocina, y los baños ni les digo. Somos tantas niñas y niños que habían dos grados en la misma aula. Ellos hablaron con mi maestra y el director, y les contaron sus sueños, en donde todas las niñas y los niños van felices a aprender a una escuela bonita y digna. Entonces unieron esfuerzos, se organizaron con las mamás, los papás y los alcaldes de la comunidad, para que juntos con la Fundación Tigo, pudiéramos empezar a construir nuestro sueño de tener una mejor escuela. ¿Y qué creen? Hoy ese sueño se hizo realidad. Ya tenemos aulas nuevas, con buenos techos, baños, lavamanos, y cocinas en donde nos hacen nuestra refacción diaria. Este esfuerzo fue el programa Embelleciendo mi escuela, que con el paso del tiempo, se convirtió en lo que hoy es el programa ABC, Aulas, Baños y Cocinas, de la Fundación Tigo, que está a toda marcha. Hasta hoy se han favorecido a más de 7.500 niñas y niños, 40 escuelas públicas reconstruidas, 79 aulas nuevas, 121 baños, más de 200 chorros de agua, ocho áreas deportivas, 39 cocinas nuevas, y más de 250 maestras y maestros favorecidos. Por si esto fuera poco, la Fundación Tigo, el Sistema de Naciones Unidas, y USAID Alianzas, juntos crearon las Escuelas del Milenio, que cuentan con el programa ABC, huertos escolares, aulas creativas, y escuelas saludables. Una solución integral, para las comunidades donde están nuestras escuelitas. Todo esto en tan solo un año de haberse fundado. También quiero contarles que Tigo, a través de su fundación, está trabajando en programas para promover la salud, el medio ambiente, y el respeto a la dignidad del ser humano, con igualdad de oportunidades, sin discriminación de género. Hoy les puedo asegurar, que la Fundación Tigo, construye un mejor futuro. Y ese futuro, es para nosotros. Gracias. 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 Gracias.